buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy la intención es hablaros del programador del controlador de temperatura elect queen o mh2000 ya que me habéis pedido algunos a través del canal y por otro lado no hay muchos vídeos en castellano de hecho sólo encontrado uno que también os dejaré el link en la descripción del vídeo en reconocimiento a su autor y además es muy útil porque lo utiliza justamente en una función diferente a la profil ya que usamos nosotros sino que en este canal o en este vídeo lo utiliza en el tema de terrarios bien referente al programador podéis aquí lo voy a coger lo vamos a poner un poco más cerca realmente es muy sencillo como veis aquí tiene un botón de seleccionaremos después de pulsar 5 segundos las diferentes opciones apagado y por esta parte pues elegiremos las diferentes setting como veis lo tengo prefijado a 27 grados con una margen de tolerancia de tres décimas que quiere decir cuando aquí llega 27,3 conecta los ventiladores como veis presionamos lo tenemos en función de C que es el cooler o enfriamiento así lo tuviéramos por ejemplo la presión H podríamos funcionar por ejemplo en invierno para los calentadores poniéndolo por ejemplo a 24 grados con ese mismo margen pues imaginar que tenemos tres décimas de margen de tolerancia cuando llega a 23,7 por ejemplo en este caso pues se saltaría los calentadores cuando llega a 24 grados cortaría en este caso cuando llega 27,3 enchufa los ventiladores cuando baja 27 corta otra vez la corriente como veis repetimos siguiente función a ver que la hemos puesto mal enfriador la temperatura aquí la podemos subir para arriba o para abajo fácilmente y esto digamos que es algo que es una cosa que no tiene mucho sentido en acuario filia digamos es el tiempo de reacción que vamos a tener para el tema de lo que va a tardar en saltar la corriente es decir si lo ponemos aquí cuando llega 27,3 en vez de saltar inmediatamente como de aquí aquí tardaría un minuto por poner un ejemplo la siguiente función esto digamos es la corrección por ejemplo si yo lo pongo aquí sería conectaría cuando llegas a 27,5 en mi caso el rango que tengo de tres décimas tanto aquí como los STC 1000 eso ya va al gusto de cada uno y como veis es una cosa muy sencilla el aparato contras que yo le veo por ejemplo pues no tiene para regular la temperatura viene prefijada es verdad que yo lo comparado con los dos STC 1000 que tengo en casa y no varían ni una décima pero no se puede modificar como el caso de los STC 1000 que sí que se puede hacer y otra cosa que te veo pues la estética por ejemplo del enchufe como veis es un enchufe universal pero bueno hace su función a favor no tiene mal precio os dejaré también el link del aparato donde yo lo compré en la descripción y sobre todo pues no tienes esta diferencia del STC 1000 que es la versión sin duda más económica y muy buena opción haciendo todo el tema del cableado luego en casa para tanto la sonda que viene por un lado eso sí que se conecta fácilmente como para el tema del conectar a la luz o de preparar este enchufe de manera independiente para poder conectarlo comparativa para terminar el vídeo ya veis un vídeo muy cortito el día de hoy pues si lo comparamos con el STC 1000 vale un poquito más pero ya digo no tienes que estar de cableados el STC 1000 está en unos 5 6 7 euros según lo compres si no tienes en casa por ejemplo cable luego pues echarle 2 o 3 euros en cables después y 8 9 10 euros este 14 es listo para trabajar y la otra alternativa más conocida como son los INVIRC que no tengo ninguna duda de su funcionalidad ni de su calidad evidentemente pero te va ya el doble o triple de precio en alguno de los casos eso ya cada uno que juzgue e utilice lo que mejor le venga cuenta así que lo vuelvo a colocar aquí en su sitio espero que este vídeo resumen os sea de ayuda ya veis muy breve dejar vuestros comentarios en el día de hoy eso sí antes de colgar el último vídeo respuesta hablábamos de que si él hacía ruido con no hacía ruido valorad vosotros mismos también un poco para responder a los que decían que hacía ruido no hacía ruido pero bueno dejar vuestros comentarios vuestros me gusta ya sabéis que este canal no hay obligación de suscribirse que le apetezca bienvenido a unirse al proyecto de canal sabéis que aquí lo importante es aprender mejorar y disfrutar todos juntos de este hobby nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos